Esta noche nos encontramos con los Strong Bros, donde vemos que inmediatamente se dio la lucha desde hace como 3 años que vio en la de la Verdua Nasi, ¿no? General, lo acabo de decir, 3 años nos esperamos, 3 años nos costó llegar a este momento. ¿Ustedes creen que iba a pasar lo que pasé? La lucha recia, la lucha de nuestro estilo, la lucha con verdaderos cabrones es lo que iba a pasar. 3 años nos venimos a ser tentos, encantados de que la gente nos haya respondido así, a los 4 años. Oye, ¿tu opinión sobre otra vez enfrentar? Es un sueño, hermano, es un sueño. Como dijo mi hermano, esperamos 3 años, 3 años donde estuvimos agarrando más aprendizaje, más experiencia, pero como lo dije ahorita al gallo, no es una derrota, es un aprendizaje, porque nos demostraron que aunque no sea su estilo, el personalismo y su experiencia siempre va a ganar. Oye, la invitación, ya dijo el Ráfaga, el mismo Ráfaga, que ustedes pueden llegar a la Arena Coliseo Bajara también. Bueno, hermano, esas palabras tienen que no tengo ni contestación para lo que nos dijo Ráfaga. Creo que ya demostramos una vez que fuimos a la Coliseo y la gente nos gustó vernos por allá. Así que encantados, esperemos algún momento por ti más y que esta lucha, a lo mejor no del mismo estilo, pero que esta lucha recia se pueda dar en la Arena Coliseo Bajara. Qué mal, recordándonos muy bien, ahora con el mismo, pues en paz descanse, el mismo de Histeria, Pablo Romero. Creo que nos lo dijo hace rato Demencia, yo sé que donde esté nos está viendo y creo que a lo mejor no está orgulloso de nosotros todavía, porque siempre era muy estricto, o a lo mejor sí, pero todo ese trabajo, todo ese sueño, todo ese esfuerzo, sabe que es para él, fue para él y nosotros encantados, esto es un sueño. Recuerden que eran unos minutos estresantes allá adentro, ya queríamos salir, yo estaba desesperado, yo quería reventar. Era muy nervioso porque no sabíamos si la gente iba a responder al aniversario, porque son tres años y apenas vamos empezando, pero ver esta arena, que no un lleno, pero una muy buena entrada, créeme, que nos hizo explotar el día de hoy. Oye, momento nostálgico, creo que una de ellas, pues que la Arena Colo Olimpia regresa a abrir sus puertas, ¿no? Sí, este próximo domingo, el año 2019, la Arena Olimpia reabre sus puertas en la promotora Alejandra del Rhin, lo hizo, volvió a relojar la arena y pues qué más que decirte, con los Trump Bros. presidente, ya lo había dicho de ayer en una entrevista, es algo muy especial que salimos de esta arena, de las primeras luchas, buscando un sueño, y ahora regresamos con nuestro sueño logrado, y siendo las caras, para que la gente vaya a ver su esperanza. Encantados, carnal, pues los Trump Bros. ya le dijimos abiertos a todo Jalisco, queremos y somos los hermanos de esos de Jalisco, aquí va a todos Jalisco, promociones García, los esperamos, espérenos con los dos abiertos, échenos un con, encantados de demostrar la lucha que hoy por hoy los Trump Bros. están dando. Me quiero regresar a la Arena Olimpia, lo dije y lo vuelvo a repetir, creo que es el momento perfecto de regresar a la Arena Olimpia, estamos hechos y derechos para demostrar lo que la Arena Olimpia, lo que Pablo Romero hicieron con nosotros, y demostrósolo a la gente nueva que vaya a seguir. Es muy especial, porque, como te lo mencionaba de la Arena Olimpia, que salimos la primera a buscar un sueño, nosotros buscamos enfrentar gente, buscábamos enfrentar gente, pedimos oportunidades, pedimos retos, pedimos luchar con gente, y ahora que los nuevos valores quieren enfrentarnos a nosotros, esta es algo muy chingón, porque la vida da muchas vueltas, como lo dicen de Cádiz, de Cufria, encantados de mi canal, nosotros, lo digo, hace un momento dije Estrella Celestial, cuando me recono una lucha extrema, una oportunidad. Todos tenemos el derecho de buscar nuestro sueño, y si ellos les servimos en algo, para que logren su sueño, con gusto, con gusto. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, y que más, que el que pesa alcanza, y que más, hace tres años los vimos en la arena verdura nazi, y ahora en tres años más, ¿dónde los veremos, no? Yo me imagino. Descantando ya, ganando. No sabemos dónde quedarnos, que siempre decimos lucha tras lucha, de otro día, siempre van a poder lo mejor de los Strong Bros, porque no sabemos cuándo la vida, o los cuerpos vienen hasta aquí, y no queremos que nadie se quede sin ver lo mejor de nosotros dos. Muchas gracias, a las palabras. Gracias, tres años de ser donado, de verdad, para eso en el Jalisco, tres años de ser gente de accionar, gracias a todos ustedes en este canal, los amamos a todos y todos. Gracias.